Amigo, ¿a poco todavía sigues mal? La verdad es que no, amigo, estoy como nuevo Ah, caray, en serio me la creí Oye, es que tomaste a Grifén y ese no falla Así es, es buenísimo, ¿por qué? Porque me quitó la fiebre, la congestión nasal, los ojos llorosos y hasta los zombies, amigo Pues lo feo no se te quitó Pero lo bueno es que ya no estás enfermo Es lo bueno, pero ya no vamos a jugar, mejor vamos a grabar, ¿sale? Oye, tenemos que ir a grabar, de hecho, sí, ya es la hora ¡Gracias!